Se me hizo más difícil, que yo estoy pasando a sol la lua que pueda, Señor. Venme a dar una llamada, yo de ti, escúchame. Esperando que no te sientas, Señor, me abanas de sus ojos, Dios. No necesito tener errores, no es lo que está pasando, no es lo que está pasando. Señor, me abanas de sus ojos, Dios. Venme a dar una llamada, Señor, me abanas de sus ojos, Dios. Venme a dar una llamada, Señor, me abanas de sus ojos, Dios. Venme a dar una llamada, Señor, me abanas de sus ojos, Dios. Venme a dar una llamada, Señor, me abanas de sus ojos, Dios. Venme a dar una llamada, Señor, me abanas de sus ojos, Dios. Venme a dar una llamada, Señor, me abanas de sus ojos, Dios. Venme a dar una llamada, Señor, me abanas de sus ojos, Dios. Amén. Amén. Amén.